Y estamos en vivo en estos momentos para Telenor, presentándole todo lo que está aconteciendo. Vamos a escuchar. Después de las 5 de la tarde, los militares cerraron la puerta de los centros de votación y entonces los... Pero hay que darle la puerta, oígame a mí, oígame a mí. Los observadores están afuera del centro. El militar le dice que la carta del partido no es suficiente para entrar dentro del centro. Tenemos tiempo a resolver, pero no quiero. Entonces, ¿qué les pasa a los que van a tener la tele? ¿Qué les pasa a los que van a tener la tele? ¿Qué les pasa a los que van a tener la tele? ¿Qué les pasa a los que van a tener la tele? Tengo ahora mismo a comunicar. ¿Cómo es facilitador que tenemos? Tengo que trabajar. ¿Ok? Bueno, no, no, no. No, no, no. Yo ya me voy a ir. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tengo que trabajar. No, 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 no. Lo que le ha pedido a Siquio y al grupo, que le acompañen en el día de hoy. Sencillamente, que los militares, después que cerraron las puertas de los centros, no están dejando entrar con las cartas de acreditación del partido a los observadores que estamos mandando. ¿Qué está solicitando usted entonces? Mira, la resolución 3020 establece que los observadores del centro de escaneo van a entrar después de las 5 de la tarde con una carta firmada por la autoridad del partido que los representa. Eso es una resolución que se le debe dar cumplimiento. Los militares de la policía electoral que están apostados en los centros, cuando cerraron el centro de votación, no están permitiendo que nuestros observadores entren al centro de escaneo. Nosotros como partido estamos haciendo valer nuestros derechos que establecen las resoluciones de la Junta. ¿Qué va a cantarse entonces del pedimento que ustedes han hecho? ¿Qué podría pasar y no permitirles a esos delegados que perecen? Aquí leyeron la resolución y ellos están comunicando con los facilitadores que tienen para cambiar esa actitud. Bueno, vamos.